¡Muy buenas a todos, cabecitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Papi y Gaby, donde ya sabéis que la variedad está de gusto Y en el día de hoy tenemos un nuevo vídeo de aprendiendo a jugar un poquito a Pokémon VGC Pero da la casualidad que hoy me apetecía jugar y no quería jugar solo Entonces he dicho, vamos a hacer algo más de guapo, voy a invitar a alguien a mi canal Y vamos a jugar los dos juntos, en plan, el mejor dúo de Pokémon, ¿sabes? Hay títulos, Lysbater, 100% épico, ¿no? Y bueno, he decidido traer a alguien con quien he estado jugando últimamente a Pokémon Y con quien me lo paso bien, que es ¡EY CASTOR! ¡Fucking some money! ¡Castor! ¡Ey CASTOR! ¡Relájese usted! Que aquí estás en mi canal y yo mando aquí, ¿cómo estás, CASTOR? Estoy muy bien y muy contento de estar aquí Sí, porque, bueno, a ver, estar en el canal está siempre, ¿vale? Pero no ha estado nunca en un vídeo, ¿no? No, en un vídeo no, creo que nunca No, así que nada, lo dicho, tu canal está abajo en la descripción, en la primera línea Para que veáis a CASTOR, que lo conocéis de sobra Pero, mmm, lo conocéis más, ¿vale? Y nada, vamos a hacer una cosa muy chula, ¿vale? Y es que, fucking some money y yo vamos a jugar a la vez, ¿vale? O sea, lo que vamos a hacer es que estamos compartiendo pantalla en Skype Y vamos a hacer un equipo combinado O sea, yo voy a decir tres Pokémon Y voy a decir tres Pokémon Y con nuestras tres Pokémon hacemos un equipo Y los vamos usando en los distintos combates que vamos a hacer, que van a ser dos, ¿vale? Así que, ¿qué te parece, Charmin? Dime tres Pokémon No, no tardes tanto ¿Tagonite? Sí ¿Lucario? Sí Y vamos a poner una Mega, Mega Metagross ¿Mega Metagross? Ojo, ¿eh? Uf, puta madre Bueno, bueno Está bien, está bien Vale, yo voy a coger, ya lo tenía pensado Voy a coger a los tres memes de Ikanai, ¿vale? A los tres memes de Pokémon de Ikanai Que son el monito Oranguru Vamos a coger a... Pa, 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 pa A Diarados Agua y Dragón No puede fightar Y a Cuchi Cuchi Me parece perfecto Así que vamos a hacer el equipo Y vamos a por los combates del día de hoy Que pintan muy épicos Let's go Oh, tenemos un francés Tenemos un gabachito, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con el gabachito, ¿eh? Vamos a ver Ojo Bueno, 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 bueno Tiene un equipo torche Pero tampoco es tan torche, ¿eh? Ya te digo yo A ver, prima Y si te das cuenta Algunos No los tienen al 50 Ya, sí O sea, eso ya... A ver, cabachito A ver, manolito este Te va a sacar a la hijo de puta A ver Y ahora dos y me está A ver, madre mía Vale, a ver Aquí La combinación torcha ¿Sabes? Yo vamos a Vamos a A tomar las decisiones a la vez ¿Vale? Como el mismo vídeo que hicimos con Laura Pero este más frenético Este es más serio, ¿sabes? Vamos a ver El incinerar Bueno, ya ten en cuenta Que puede ser el movimiento Z Pero... Un momento, un momento, un momento A ver Ese incinerar Ahora ha hecho... Un momento, un momento Ese incinerar Nos ha sacado la habilidad de intimidación Eh... Intimidación la tenemos nosotros, ¿eh? No, pero... Nos la ha saltado él a nosotros, ¿no? Creo Eh... No sé No me he fijado bien Vamos a tirarle... Yo ya... Yo metí a el terremoto, ahí te es guapo Vamos a salir... Vamos a salir a nuestra terremoto O sea, es que no hay otra Aunque deberíamos... No, deberíamos... Exacto Claro, es que nos va a reventar ahora Nos va a reventar, nos va a reventar Lo hemos hecho muy mal aquí, ¿eh? No, mira cómo aguantan Ya, ya, pero lo hemos hecho muy mal Porque deberíamos de haber ido con el cascada, ¿sabes? A por el... A por el... Exacto A por el... Sí, porque ahora... No, no... Mira, el incinerar no fue a venir muy bien matarlo, ¿eh? Sí, porque ahora no ataca él ¿Sabes qué te quiero decir? Porque el golpe de Charlie se ha hecho daño Bueno, aquí no hacemos con el boca, pero esto es para calentar Vale, el primer golpe ya está Vale, bien Yo sé que me da cuenta No, no hemos podido mega evolucionar, ¿eh? No, o sea, tiene ese movimiento Z Pero no tiene la mega O sea, no tiene la mega O sea, no tiene la mega O sea... Igual, sí podemos O sea, en teoría tú puedes hacer una mega Y un movimiento Z Ya, pero no, no, no te ha puesto No te ha puesto Vale, pues podemos hacer un mocketa Un mocketa con... Vamos a hacer el líder El movimiento Z con Charlie Digo, con ya la de esa charita Y vamos a meter ahí terremotos O sea, porque fundir nuestra terremota En verdad no es renta Y al solgaleo le vamos a dejar Vale, perfecto ¡Ah, no! ¡Lo hace ahí, eh! Charizard de tipo dragón Vendrá por nuestro Yarador Claro, porque es tipo dragón, ¿no? Claro, entonces vendrá por nosotros ¡Eh! ¡Ralájese, patrón! ¿Te imaginas que va por el Metagro? Es en plan muy random, ¿eh? Pero... A ver, si vienes a por el Metagro Tiene que ser un poco tonto Pero te voy a decir una cosa Es muy random hacer el... Ya, pero no, no lo aguantas Sin ser dragón Mira lo que nos ha quitado Yarador, cuando... Es agua dragón Cuando no le atacan Con ataques de tipo dragón Cuando no le atacan Cuando, ¿sabes? O sea... Yo el dragón cuando no debes saber Exacto Luego ya los demás Es tipo dragón Vale, ojo, ese truco Claro, ya finaliza con Metagrox A ver... Ehm... ¿Es Scar Nuestro Chirky Tree? No, es Vidasfera Ah, es Vidasfera, ¿no? O sea... O sea, que no sé... Podemos cambiar los movimientos Tanto como queramos Vale, perfecto O sea, que cada vez que ataquemos Mosquita daño Pero vale Vale, perfecto Entonces yo lo que decía era Pues mira, que podemos meternos Un chispazo y protegernos Con... Con Yara 2, ¿sabes? Pero... Porque ahora seguramente Lo saque a Primarina O al Kyogre O al Kyogre Y yo qué sé Y Chirky Tree Pues... Para reventar ahí... Te voy a decir una cosa Piensa que si nos saca el Kyogre Y nos saca la lluvia esta que tiene Va a ser más potente para nosotros El Cascada mata al Solgaleo Vale, bien Mira Exacto Lo hemos visto bien aquí, ¿eh? Lo hemos visto bien Yo metería Rayo Mete ese Rayaco, ¿no? Vale Sí, porque además... Marga y Bor Sí, vale, bien Creo que beneficia los ataques eléctricos Vale, vamos a meter el Rayaco a Kyogre Y... Vamos a ir con Gyarado Con Cascada Por... Cascada Vale, perfecto Sí, yo lo veo genial Yo lo veo genial Yo lo veo genial Vamos a meter el Rayaco aquí A Puig de Power Venga, va Eh... Eh... Sí, vamos a hacer una llamadita Eh... Vamos a llamar al 1-2 Sí, perdón Quería una ambulancia para Kyogre Sí, vale Ya está llegando Venga, gracias Vale, perfecto Muy buena, ¿eh? Buah, espérate El tiempo... Mierda, se nos ha ido el tiempo No, no pasa nada Ya con Chirky Tree Nos sobra, ¿sabes? Ya está Con Chirky Tree Van Solgaleo psíquico ¿A por quién? ¿A por...? Ah, por Chirky Tree Es una tontería O sea, igual la hacía más daño Ah... Nos la ha soplado O sea, igual no se hacía más daño Ayarados Pero no entiendo ese... Según que es eso Vale, eh... Con Chirky Tree Ahora tírate... El Rayaco Y un Cascada Ya está O sea, si... Yo, yo, mira Fíjate que con un rayo Nos lo habríamos cargado También ahí Solgaleo, ¿sabes? Habiendo tirado chispazo No, no, eh... Con un rayo, ¿sabes? O sea, da igual a quién se lo hubiéramos lanzado Pum O sea, ahí está Bueno Tenemos un ultraimpulso Sí, sí Primer combate ganado No está mal, eh Ha estado muy bien, o sea Eso del Metagross No nos ha dejado sacar la Mega Que no lo entiendo Porque, eh... Bueno, pero da igual ¿Sabes? Ahora Metagross Lo vamos a dejar fuera ¿Qué te parece? Vamos a meter a Oranguru Y a Dragonito Lo metemos Metemos a Lucario Vale Vale, bien Primer combate ganado Ojo, que poco se habla aquí del level Que se está Evolucionando aquí En los vídeos de Pokémon, ¿no? Se va a montar del level Aquí renta Aquí renta Aquí renta Mira, te cuento Aquí renta sacar a Oranguru Sacar Sacar el Duo Turquitri Oranguru Exacto Mandato a muerte Vamos, vamos Mandato a muerte Es que no es Eh... Yarados y Lucario Hemos dicho, ¿no? Sí Vale, perfecto Porque ya te digo O sea, lo único que nos puede hacer Pupita Que he visto por ahí Es el... Venga Venga el Incineroar Venga el Incineroar Por el ataque Z ¿Sabes qué te quiero decir? A ver, bueno Pikachu y Bikavolt Ojo Oranguru y Chukitri Vale, a ver Vale, vamos Despacito, eh Vamos a pensar Vamos a ver O sea... Vale De primeras Vamos a ver Eh... Vamos a ir muy a fuego ¿Cómo muy a fuego? Tenemos que tirar el mandato Yo... Yo... Yo iría Con mandato Y raya a Pikachu Sí, pero se lo come el Bikavolt De todas maneras Ya, pero... Uff En verdad Vamos a chitar a un Pikachu En dos turnos Sí Ojo Hostia, qué hija de puta El movimiento Z de Pikachu Qué cabrón, tío Este... Este... Madre mía Mira el Pikachu Como nos la va a liar Se está partiendo la caja El cabrón Porque va a venir a por el Oranguru Venga, a tu puta casa Mira... Pikavolt, tío, letal Pikavolt, tío, letal Va a por el Oranguru Y que ve Sí Boom Sí, pero tampoco te creas, eh Mira, mira, mira lo que nos hace No es la... El Oranguru El Papi Gali Se queda ahí súper tranquilo ¿Sabes? Enorme Y mira lo que hacemos ahora Venga, hasta luego Enorme Sí, sí Para el gallo Perfecto El Pikachu Le seguimos tetando Y... Pum Ahí sí lo... Y vale Ahora podemos hacer Va a ser Brillo mágico Exacto Esto te iba a decir Y mandato otra vez Y dirá Y lo bueno va a ser Que como con el primer Brillo mágico Vamos a matar al Pikavolt Vamos a tener Un traipulso Enorme Exacto Vale, bien, bien, bien Vale, bien Brillo mágico Brillo mágico Ahí está ¡Bikavolt! El Kuchi Kuchi Está reventadísimo Chaval Pero, es que en verdad Piensa Es que estamos con Tan puto Pikachu Madre mía Ojo Pero con que vuela Hay Pikachu Con las cerejas Es que hay un Pikachu Japonés Que tiene este ataque No te creo Hay otro Pikachu Con surf Vale, pues Tenemos Tenemos que una vaina aquí Y yo creo que va a venir A atacarnos a Tenemos que tirar Ostras No, brillo mágico Mandato y brillo mágico Vale Pisa que el Incineroar Es siniestro Vale, sí Si la cosa La cosa Pisa que te daríamos Al Pikachu La cosa está en que Yo creo que va a venir A por el Oranguru Con este vuelo Vale Entonces Yo me habría protegido Con Oranguru ¿Qué es el otro zon Hacemos al Incineroar? Pikachu vuelo ¿A por quién? A por Oranguru Ah no, por Chiquito Pues vaya mierda Tío, o sea que estás Yo no entiendo a esta señorita Ahora sí que duele Ahora sí que duele Iba a venir a por el Chiquitri Porque se le... Bueno, Oranguru Uy, Oranguru Oranguru es psíquico Y luego el que salga Hola, nos lo quita Oh, sí, supo Buah Ah, toma por culo Hola, Gengar Papi ¿Qué tal estás? Hasta luego En verdad me da rabia Porque lo hemos matado Con el Lucario Y nos hubiese rentado Bastante más matarlo Con Chiquitri, ¿eh? Ahí está Pero mira al Gengar Que destrozo Si es que... Si es que Chiquitri es canalita Es canalita Vale, el Lucario... No, te iba a decir si tiene... Va a salir ahora el Pikachu Que lo mataremos con el brillo mágico Y con Lucario Pues no sé ¿Qué podemos hacer en verdad? Eh, Lucario Pues ahora vemos A ver el Pikachu Y lo tenemos Vale Vamos a ver lo que tiene Lucario Vale Danza Spa No Frena, frena, frena Eh, puño bala Al Gengar Vale, perfecto Puño bala Y ahora tira el brillo mágico Vale, que sí Que a ver O sea, con el brillo mágico Lo que haremos es dejar mucho a la Gengar Y al Pikachu matarlo No, 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 al revés El puño bala es un ataque con prioridad Atacaremos primero con puño bala Y luego atiraremos el brillo mágico Y el Chiquitri se fundirá los dos Ah, vale, perfecto Chiquitri Ahora veras, ahora veras Bueno, la tira está raya Tiene que ser algo más o menos así Mira ¡Cara una gana rápida! ¡La agarra rápida! ¡Ojo! Espérate Sí, porque primero Mega evoluciona Siempre ¡Pum! ¡Qué feo, tío! Esta es la Mega que menos me gusta Te lo juro Mira, ahora tiramos el puño bala Dejamos bastante tocado al Gengar Y ahora con el brillo mágico del Chiquitri ¡Hasta luego! ¡Vamos a los dos! ¡Pum! ¡Qué bien, tío! Dos combatritos que nos hemos camelado Sin ningún problema En un momento, eh Es que... En un momento Ahí está A ver si va a ser hasta aquí el equipo infalible Que sí, que sí Que yo con Chiquitri, tío Da igual en qué equipo lo meta Que me queda súper a gusto Ahí está De hecho Pero lo que nos hemos marcado Un 3-0 Charme y yo el otro día Estuvimos en directo jugando con suscriptores Y estuvimos 4 combates seguidos ganando Más este ya van 5 O sea, algún día Somos el dúo dinámico Algún día haremos directo de combates múltiples Y estaremos allá muertes, chaval Así que nada, cabecitas Yo me voy despidiendo por aquí Charme también Espero que lo hayáis pasado muy bien En este vídeo Que os haya gustado y todo eso Y nada, Charme, ¿quieres decir algo? Que Chiquitri es la leche Hijo mío Chiquitri no Cuchiquitri, cojones Y tú eres un mapache Cuchiquitri Cago en la puta Cuchiquitri, tú eres un mapache Así que, cabecitas Un abrazo a todos Gracias por estar aquí En el canal de Charme Abajo en la descripción Y nos vemos en más vídeos de Pokémon Esta semana tenemos un nuevo vídeo de Pokémon Y tenemos una revancha Contra un jugador de Pokémon muy top Los comentarios podéis adivinar Quién creéis que será Así que, un abrazo, cabecitas Así que, si tenéis más ideas Para combates Pokémon O retos de Pokémon O lo que sea Ponedlo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!